Claudia Golding ha sido nombrada recientemente como la ganadora del Premio Nobel de Economía, la tercera mujer en la historia que lo logra y la primera que lo consigue en solitario. ¿Y por qué lo ha ganado? Porque ha sabido construir un relato, un modelo teórico con el que explicar cómo se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo de los últimos 200 años la brecha salarial entre hombres y mujeres. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a contar algo científico de los que las feministas no te van a contar y que te va a sorprender. Analizaremos cuáles han sido los principales progresos de la sociedad que han permitido a la mujer reducir progresivamente la brecha salarial hasta prácticamente igualarla. ¿Qué avances científicos y sociales lo han permitido? ¿Cuál ha sido el papel de los hombres en todo esto? ¿Y cuáles son los retos y desafíos futuros que todavía quedan pendientes de resolver? Venga, vamos con el vídeo. Si la brecha salarial entre mujeres y hombres representaba hasta hoy una de tus mayores preocupaciones y reivindicaciones en contra de estructuras patriarcales, capitalistas, de esas estructuras que perjudican y oprimen a las mujeres, y si esto afectaba a tu actitud y salud mental, en este vídeo resumiré los resultados de más de 20 años de investigación de Claudia Golding, recién premio Nobel de Economía, y que te ayudaran a tener una perspectiva mucho más amplia, más profunda, y comprender más en detalle para relativizar el problema y no ideologizarlo. Golding, de hecho, es la tercera mujer en ganar el Nobel de Economía entre 93 investigadores que lo han conseguido hasta ahora. Tú me dirás, pero bueno, ¿solo tres mujeres? Sí, es cierto, ¿solo tres mujeres? Pero lo importante es que estas tres mujeres que lo han ganado, lo han ganado en los últimos 14 años. Es decir, que en los últimos 14 años hay tres mujeres que han sido premio Nobel de Economía. Dos lo han conseguido en conjunto dentro de un equipo, y Claudia Golding es la primera que lo consigue de manera individual. Además, debemos de tener en cuenta que Esther Duflo, que es la investigadora que antes de Claudia Golding había conseguido ganar el premio Nobel, fue la premiada Nobel más joven de la historia para los Nobel de Economía, con tan solo 49 años. Así que, mujeres rompiendo precisamente la brecha de género en la investigación y entre los Nobel. Todo esto no es más que la demostración de que esta brecha de género, con el tiempo, se ha ido progresivamente reduciendo. Cosa que Claudia Golding ha conseguido demostrar, a través del análisis y el estudio, de más de 200 años de estadísticas sociales. Estudios que Claudia Golding ha podido analizar pormenorizadamente de cómo ha evolucionado la sociedad en los últimos 200 años. ¿Y cuáles son sus principales hallazgos? Son tres, precisamente. Primero, que la brecha salarial depende principalmente de la elección de las carreras y ocupaciones. Las diferencias en las elecciones de carreras y ocupaciones pueden contribuir a la brecha salarial, según los estudios de Claudia Golding. De hecho, las mujeres tienden a elegir estudios que derivan en profesiones que históricamente han sido menos retribuidas respecto a profesiones que suelen elegir los hombres. Y esto puede influir en las diferencias salariales, de hecho. El segundo elemento es el efecto de la maternidad. El nacimiento del primer hijo es clave en la creación de la brecha de género. Hasta el momento del nacimiento del primer hijo, de hecho, hay más bien una paridad en los salarios que se perciben. Las diferencias inician a surgir a partir del primer hijo y las decisiones relacionadas principalmente decisiones de la mujer, individuales de la mujer, libres de la mujer, de querer dedicar parte de su vida a un momento tan importante como es la maternidad. La maternidad, de hecho, puede dar lugar a interrupciones en la trayectoria laboral y a una menor participación en el trabajo remunerado para las mujeres, tal como concluye Claudia Golding. Y el tercer elemento que contribuye a la brecha salarial es la flexibilidad de horarios de trabajo. Es decir, que las mujeres a menudo buscan trabajos que le ofrezcan más flexibilidad en cuanto a horarios para equilibrar las responsabilidades familiares. Sin embargo, trabajos con horarios flexibles pueden tener un valor añadido menor en términos de remuneración proporcional. Por tanto, es natural que si las mujeres tienden a buscar trabajos de jornada reducida, su aportación como valor añadido a los ingresos de las sociedades y su proporcional retribución va a ser inferior respecto a aquellos trabajos que pueden permitir una jornada completa. Es importante al respecto destacar que Golding y otros investigadores también han argumentado que estos factores no explican toda la brecha salarial. La discriminación salarial de género, las expectativas sociales y las políticas laborales también pueden desempeñar un papel importante dependiendo del Estado, dependiendo de la cultura del país. Y la persistencia de esta brecha puede estar relacionada también con estos factores. Además, estos factores pueden variar según el contexto, la región y no todos los casos se aplica la misma regla. Por lo tanto, Claudia Golding afirma que hay variantes en cuanto a la influencia de todos estos factores. Pero ¿cómo ha llegado a reducirse la brecha salarial para Claudia Golding? Ella ha identificado y analizado diversas etapas en la inserción de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de su investigación. Esas etapas representan hitos importantes en la evolución de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado en los Estados Unidos principalmente. Pero bueno, aplicado a Estados Unidos podría aplicarse en general, en general, extrapolarse al mundo occidental. ¿Cuáles son esos principales hitos? Primero, en la era preindustrial, es decir, hasta mediados del siglo XIX, en esa etapa las mujeres desempeñaban un papel importante en la economía familiar, principalmente a través de actividades agrícolas y artesanales. Las mujeres eran activas en la producción y contribuían a un sustento familiar igual que los hombres. Como el trabajo principalmente era artesanal y se realizaba en casa, había un reparto más centrado en las diferencias de fuerza física, pero las mujeres tendencialmente podían compaginar incluso la maternidad, la crianza de los niños con la realización de esas labores. El gran cambio surgió en la transición de la industrialización en el siglo XIX. Con la industrialización, las oportunidades laborales para las mujeres cambiaron. Las fábricas y las industrias emergentes ofrecieron empleo a las mujeres, pero a menudo en condiciones de trabajo precarias y con bajos salarios. Esto obligaba a las mujeres incluso a desplazarse desde el hogar y no facilitaba la conciliación. En esa etapa, la mujer observa un progresivo alejamiento de la contribución a los beneficios familiares y al trabajo remunerado. Pero en la primera mitad del siglo XX surge un nuevo cambio. Las mujeres trabajan en ocupaciones limitadas, como maestras, enfermeras y empleadas domésticas. La participación de las mujeres en la fuerza laboral estaba influenciada por las expectativas de género y las normas sociales. También debemos de considerar que los periodos entre guerras, con las dos guerras mundiales, produjeron una gran cantidad de bajas de hombres. Incrementaron la mortalidad de hombres, lo cual debe de haber impulsado a las mujeres necesariamente a tener que buscar fórmulas de sustento sin depender de los hombres, hombres que perdían en el frente. Al menos para un determinado tipo de mujeres que sufrían este tipo de faltas. Hay otro cambio, que es el cuarto, en la segunda mitad del siglo XX, en la década entre los años 50 y los años 60, que marcó un cambio significativo con la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral, es decir, el periodo de la posguerra. Factores como la Segunda Guerra Mundial y la lucha por los derechos civiles influyeron en este cambio, aquí sí, ¿vale? Y las mujeres comenzaron a ingresar en una gran variedad de ocupaciones y demandar igualdad de oportunidades y salarios. Ahí es cuando se hace incipiente el feminismo de tercera generación con la lucha por la igualdad de oportunidades y de salarios. Y finalmente, una quinta etapa, en las décadas recientes, en las últimas décadas ha habido, de hecho, una mayor diversificación de las carreras y roles de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres han accedido a oportunidades profesionales que antes estaban dominadas por hombres y, principalmente, debido al hecho de que iniciaron a dedicar tiempo a la formación. Con respecto a lo que había ocurrido en la etapa previa, las mujeres iniciaron a ver modelos de mujeres que se introducían al mercado laboral y no eran para un tiempo corto, ¿vale? Hasta la etapa anterior, puede así decirlo, las mujeres que se incorporaban al mercado laboral terminaban esa etapa de contribución con el nacimiento de su primer hijo. Además, hay que considerar que los trabajos que realizaban eran trabajos de poco valor añadido, que no requerían una formación específica. Y que, sabiendo que con el primer hijo se iban a apartar del mercado laboral, tampoco invertían en formación como para aspirar a profesiones de mayor continuidad y carreras profesionales más largas. ¿Qué ocurrió en los años 70? Que inició a ser visible un modelo de mujeres que, sin embargo, hacían carrera con estudios, ¿no? Y ese modelo de mujeres sirvió como ejemplo para otras mujeres invertir en estudios para poderse incorporar al mercado laboral con el fin de desarrollar una carrera y no atender solamente a unas circunstancias muy limitadas de tiempo en los primeros años de juventud como oportunidades únicas de trabajo. Y el principal avance que permitió todo esto fue la disponibilidad en los años 70 de la píldora anticonceptiva, que ha tenido un impacto significativo en la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la reducción de la brecha de género. La introducción de la píldora anticonceptiva en la década de los años 60-70, principalmente en Estados Unidos, fue un avance importante en el control de la fertilidad y permitió a las mujeres tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cómo dar lugar a ese periodo de la maternidad. Esto permitió a las mujeres aplazar el nacimiento de su primer hijo, por tanto, tener un horizonte más amplio a nivel laboral, a nivel de tiempo para dedicar a la actividad laboral, invertir en estudios. Hay que considerar que hasta entonces las mujeres iniciaban a tener hijos muy jóvenes, con 19, 20, 21, 22 años. Y que a día de hoy, si no me equivoco, la fecha del primer hijo de promedio suele estar en el pasado ya a los 30 años. La píldora anticonceptiva fue el elemento de mayor avance en esta última etapa que sirvió a la reducción progresiva de la brecha de género. La píldora anticonceptiva, de hecho, permitió, uno, el control de la fertilidad. La píldora anticonceptiva dio a las mujeres un mayor control sobre su capacidad reproductiva. Esto les permitió posponer la maternidad o limitar el tamaño de sus familias según sus preferencias, a lo que a su vez le brindó la oportunidad de centrarse en sus carreras profesionales y en su mayor educación. La píldora anticonceptiva permitió, por tanto, reducir la brecha de género ayudando a las mujeres a que participaran en el mercado laboral de una manera más continua. Al tener más control sobre cuando tenían hijos, las mujeres podían evitar interrupciones significativas en sus carreras debido a embarazos no planificados. Y otro cambio importante impulsado por la píldora anticonceptiva fue un cambio en las normas de género. Sí, porque esto permitió empoderar a las mujeres para tomar decisiones sobre su vida personal dentro del seno familiar. Y esto se alineó también con los movimientos feministas de la época y fomentó una igualdad de género que trascendió los aspectos puramente profesionales y entró también en la cultura de la familia. Claudia Golding ha identificado varios avances sociales y cambios que han influido en la reducción de la brecha de género en diferentes etapas de la historia de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Unos ejemplos son, uno, la educación. La inversión en educación ha sido fundamental en la reducción de la brecha de género en el mercado laboral. A medida que las mujeres obtuvieron un mayor acceso a la educación a lo largo del tiempo, pudieron acceder a trabajos mejor remunerados y carreras profesionales de mayor prestigio. La expansión de la educación secundaria y superior para las mujeres ha sido, de hecho, uno de los principales avances. Dos, cambios en las normas sociales y de género. La evolución de las normas sociales y de género ha tenido un impacto significativo. En la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, hubo un cambio en las expectativas sociales sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la familia. La lucha por los derechos civiles y el feminismo desafiaron las normas tradicionales y promovieron una igualdad de género. Tercer elemento de cambio social, las políticas de igualdad de oportunidades a nivel gubernamental que promovieron la igualdad, como son leyes de igualdad de empleo y las políticas de licencia parental, es decir, baja maternal, como se suele llamar en España, que han tenido un impacto en la reducción de la brecha de género. Estas políticas han contribuido a garantizar que las mujeres tengan igualdad de acceso y trato en el mercado laboral. Cuarto elemento, también la tecnología y los cambios de la economía. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, la industrialización y el avance de los electrodomésticos que permitieron liberar a las personas, las familias, de muchas tareas de las que iniciaban a ocuparse las máquinas en casa, hornos, lavadoras, lavavajillas, microondas... Todo esto permitió, primero, que los hombres también pudieran realizar tareas del hogar, que hasta el momento eran típicas de la mujer, y, segundo, que las mujeres que lo realizaban la podían realizar con bastante más independencia y organización. Por tanto, teniendo una mayor eficiencia en los tiempos y pudiendo dedicar partes de su agenda a otras actividades. Y, en cuanto a Estados Unidos, hay un quinto elemento, que es la Ley de Igualdad Salarial, que fue una ley del 1963 en Estados Unidos, y otras regulaciones relacionadas con la igualdad de salario que han sido muy importantes para abordar la discriminación salarial por motivo de género y reducir esa brecha. ¿Y cuál ha sido el papel de los hombres en todo esto? Bueno, Claudia Golding y otros investigadores en el campo de la economía laboral y la economía de género han observado cómo el papel de los hombres ha evolucionado en relación con la reducción de la brecha de género en el mercado laboral a lo largo de las diferentes etapas de la historia. Entonces, en esas cinco etapas de las que habla Claudia Golding, también el hombre ha ido evolucionando en su función. Por ejemplo, en la era preindustrial, los hombres eran considerados los proveedores principales en la familia, mientras que las mujeres desempeñaban un papel importante en el trabajo doméstico y la producción agrícola y artesanal. Los roles de género estaban altamente segmentados, diferenciados, con los hombres ganando un salario fuera del hogar y las mujeres trabajando principalmente en la producción agrícola y en la producción de la hacienda familiar. Los hombres realizaban trabajos de fuerza y las mujeres trabajos de maña, como se suele decir. En la segunda etapa, la de la transición a la industrialización, los hombres a menudo se convirtieron en los principales trabajadores en las fábricas industriales, mientras que las mujeres también ingresaron al trabajo industrial, aunque en roles y condiciones laborales diferentes. Eso contribuyó a la segmentación y una mayor brecha de género. Pero en la primera mitad del siglo XX, todo esto se vuelve a reconducir. Los hombres seguían siendo vistos como los principales proveedores de ingresos en la familia, mientras que las mujeres trabajaban principalmente en ocupaciones consideradas apropiadas para su género, que no requerían una importante formación. Pero también aquellas que tenían inquietudes tuvieron acceso a la formación, a una educación, y esto le permitió aspirar a ciertas labores de tipo intelectual. Los hombres, pero, seguían teniendo unos roles de liderazgo importante en la mayoría de los trabajos industrializados. En la segunda mitad del siglo XX, se produjo un cambio en las normas de género y en las expectativas sociales. Los hombres comenzaron a asumir papel más activo en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, lo que permitió a las mujeres equilibrar mejor sus carreras y responsabilidades familiares. Esto contribuyó a reducir la brecha de género. Y en las décadas recientes, básicamente, ha habido un reconocimiento creciente de la importancia de la mujer y de la igualdad de género en el lugar de trabajo. Los hombres han participado en iniciativas para promover incluso la igualdad de género, incluida la promoción de ambientes laborales inclusivos y la promoción de políticas de equilibrio entre trabajo y vida personal, de la que también los hombres se han visto beneficiados. Pero con todo esto hemos llegado a la actualidad y está actualmente la brecha de género equilibrada. Golding no afirma que en la brecha salarial... Golding no afirma que la brecha de género esté completamente resuelta en la actualidad. Aunque ha habido avance significativo en la igualdad de género, en muchas áreas aún persisten desafíos y disparidades de género en el mercado laboral y en la sociedad en general. Golding ha destacado que, si bien se han logrado avances notables, existen áreas en las que la brecha de género todavía se manifiesta. Algunos de los desafíos y temas relacionados con la brecha de género que continúan siendo objeto de investigación para Golding y de debate con otros investigadores son, Uno, la brecha salarial de género. Uno, la misma brecha que, aunque haya disminuido a lo largo del tiempo, sigue existiendo todavía en determinadas industrias, sectores y sociedades. Segundo, la segregación ocupacional. Las mujeres a menudo siguen estando subrepresentadas en campos como la tecnología y la ingeniería, las famosas STEM, lo que contribuye a una segregación ocupacional. Tercero, las dificultades para avances profesionales. Las mujeres enfrentan desafíos en el acceso a roles de liderazgo y cargos ejecutivos en las empresas y organizaciones. Cuarto, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida personal sigue siendo un tema importante para las mujeres, especialmente en relación con el cuidado de los hijos y las responsabilidades familiares que libremente quieren asumir. Y quinto, la violencia de género y el acoso sexual que siguen siendo unos de los elementos que perjudican más a la mujer en los entornos profesionales. Y tú te preguntarás, ¿dónde está el patriarcado en todo esto? Lo que más sorprende de los hallazgos de Golding es la constitución de un relato específicamente basado en datos científicos. A diferencia de los relatos construidos por sociólogos, filósofos y teóricos del feminismo, si bien es posible que haya mencionado Golding en algún momento asuntos asociados con el patriarcado, su enfoque no incluye este elemento como variable de investigación y se centra más bien en las dimensiones económicas y laborales de la brecha de género. Con esto se puede concluir que el patriarcado forma parte de un relato ajeno a todo esto. Bueno, posiblemente, desde luego, es otra forma de observar la realidad desde otra perspectiva quizás más ideológica, porque cuando bajamos a los números datos puramente científicos, esa ideología no se sustenta y todo se justifica en base a comportamientos que tienen unas causas y unas consecuencias. Qué duda cabe de que la decisión de la mujer de dedicarse a la maternidad es fruto, desde la perspectiva de Golding, de una decisión libre y deseada por parte de la mujer, contrariamente a lo que otras corrientes ideológicas tratan de hacernos creer de que la mujer está siendo oprimida y relegada a determinadas tareas que todavía recaen en ellas independientemente de que quiera dedicarse al mundo profesional. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, qué te ha parecido esta argumentación, qué te parece el trabajo de Claudia Golding, si ha tenido acceso a alguno de sus artículos, cuéntamelo en los comentarios, si incluso dispones de enlaces para enriquecer de argumentos este debate, te estaré esperando ahí. Si este video te ha gustado, dale al like. Si crees que puede ayudar a otra persona, compártelo. Y si no estás suscrito, suscrita al canal. Hazlo porque seguiremos hablando de estos temas en un futuro. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.